A continuación, estimado padre de familia, le contaremos una de las razones por la cual su hijo pasa largas horas en el Facebook. ¿Escuchó usted alguna vez la palabra meme? Si no ha sido así, preste atención. Los memes son, dentro del Facebook, unas graciosas imágenes o viñetas que grafican una situación determinada. Vamos a conversar con jóvenes que usan y buscan memes. Bueno, pues comenzó como una simple afición y luego ya los iba buscando porque a veces estaba así de la nada, parecía un meme que me hacía recordar alguna situación en mi infancia o con mis compañeros en la universidad. Y cuando el meme ya es demasiado exacto, se lo mandas a tus amigos para que también se rían de lo que ellos mismos hacen y que se puedan relacionar con estos memes también. ¿Pero por qué gustan los memes? Que son de la vida cotidiana, que tú te puedes burlar de tus compañeros, de ellos, los utilizas a diario, que nos pasa a todos. Eso es lo que me gusta de los memes, que no importa que sean repetidos, no importa eso, sino que en las situaciones en las que los pones, nosotros diariamente estamos expuestos. Pero el término meme surge en 1976 en el libro The Selfish Hen, de Richard Dawkins, que lo define como una unidad de transmisión cultural o unidad de imitación. Entonces, si trasladamos esta idea a lo que ahora vemos en el Facebook, un meme sería una idea que puede evolucionar y que es tremendamente viral y propagable. Aunque no creas, paso más tiempo revisando o buscando memes en todo caso que estar revisando mi propio muro. Porque memes es tan divertido y tan chévere que le pasas media hora, tres cuartos de hora y no te aburres, seguido, seguido. Y no es como revisar el muro de otras personas, que es un poco pesado. Se podría decir que los memes son un nuevo tipo de código de comunicación irónica, una forma humorizada de ver el día a día. Y la simple expresión del meme ya dice, puede decirte todo un argumento. Pues si tú le quieres dedicar algo a alguien o mandarle a su chiquita, como se dice, a una persona, la simple expresión de un meme le dice todo, en resumido, en una sola imagen. Pueden originar de cualquier personaje o situación de la vida real. En YouTube están los videos que explican el origen de varios. Y son tan populares que hasta los puedes ver bailando las canciones de moda. O incluso siendo usados para una original pedida de matrimonio. Conforme va pasando el tiempo se van creando nuevos memes de acuerdo a circunstancias de repente de la televisión o gestos de algunos personajes conocidos de Hollywood. O es más, hay gente que ellos mismos se transforman en memes. Ahora con el Photoshop y esas herramientas es un poco más fácil. La última que ha salido, que he visto, que es el de la novia psicópata. Incluso he visto el video de cómo sacaron este meme. Es una chica que sale cantando una canción y la canción le dice al novio de que como ella va a ocupar todo su espacio en su vida. Y a la novia psicópata la ponen en el meme. Y la chica incluso le ponen frases como, ¿por qué parpadeas? ¿Es que acaso ya no me quieres ver? En la red en general y en el Facebook especialmente, hay páginas especializadas en memes. Ahorita interconectado con las demás personas, así en línea, o sea, te pasan un link, te pasan otro link, y creo que en un día pizarás unas 20 páginas, 30 páginas. Y alucinante, porque es una avalancha. Aunque tú no creas, por ejemplo, un personaje público te dice una frase y se lo relacionan con un meme y al toque ya salió. Y ahora vas, porque te ca... Lo divertido de los memes es que puedes compartir su forma bizarra de ver la vida. El punto de vista de los padres, el punto de vista de la sociedad y el punto de vista de uno, y cómo más o menos es la realidad, ¿no? De forma jocosa siempre. Y eso, en resumen, es eso, pasar un rato o compartir estas imágenes que te causan risa con tus amigos, ¿no? Con tus contactos. Claro, bueno, hay adicción a los memes, ¿no? Uno puede estar horas y horas viendo y... Y bueno, cuando se descuide el jefe ahí un ratito. Me cruzo con una que me da risa, comienzo a ver la siguiente, la siguiente, la siguiente y es algo realmente adictivo. Y puedo pasarme una hora, sin mentirte. Inclusive hay compañeros que me han pasado páginas acerca de empresas que los están haciendo polos, están haciendo cuadernos, utilizando estos memes porque ya se han vuelto muy populares. Y, por supuesto, que cada Facebookero tiene sus memes favoritos. ¿Cuáles son tus memes favoritos, por ejemplo? A mí me gusta el de Jaume, porque es el que no le importa nada. Como él dice, no, el que le suda todo. Me gusta ese. El último, el que... Me gusta el de Willy Wonka, porque es el que siempre te está preguntando con sarcasmo de las cosas malas que te pasan. Y el que tiene la mala suerte. Hay un meme último que salió, que es el que tiene mucha mala suerte. Le pasan cosas extremas. Increíbles. No, inimaginables. Mi meme favorito sería Fuck Yeah. Fuck Yeah, porque es el meme que siempre sale victorioso ante una situación improbable. Improbable y también el challenge accepted, que es el que le... Como si uno tuviera las ganas de lograr algo que supuestamente para los demás es imposible. Todo esto es parte de este fenómeno que invadió el Facebook. Esto es la meme manía. ¡Gracias!